Señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Tipo Araña y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de J. Jonah Jameson. Este personaje, amado y odiado, pero no ignorado, del mundo de Spider-Man. Antes de empezar con este unboxing, señores, los invito a que le den like, se suscriban y sobre todo activen el botón de la campanita para que se los notifique cuando se suba un nuevo video. Sin más, empecemos con el unboxing. Acá podemos ver el título de Legends Series, el Spider-Man J. Jonah Jameson. En la parte superior, el símbolo de la araña, aquí BUFF pertenece el arte entre J. Jonah Jameson y Spider-Man. Para el otro lado, igual. La verdad que el arte está bellísimo. Y en la parte posterior, tenemos a J. Jonah Jameson y las siete figuras de esta Wave. Detrás de la mesa de presentación, del sitio web de Lee Google, Jameson hace todo lo que puede para desprestigiar a su mayor adversario, Spider-Man. Eso es lo que nos dice su pequeña descripción que viene en la caja. Procedemos con nuestra poderosísima herramienta, que siempre nos acompaña en cada unboxing. Y empecemos con este unboxing. A ver, vamos a empezar. Y ya está. Listo, empecemos con este unboxing. Vamos a guardar nuestra poderosísima herramienta. Como siempre, dejamos nuestra caja en la parte posterior. Y guau, señores. A simple vista. Qué buena calca en las cabezas le han hecho a esta figura. Es igualito al actor. A mi parecer es igualito. Creo que la cabeza con la expresión de que está gritando se parece más encima, a mi parecer. Pero las dos están brutales. Se parecen bastante. Procedamos con el unboxing. Acá vamos a sacar la figura, la ponemos a un lado. Acá podemos ver el arte. The Daily Booker. Está bellísimo ese arte. Muy buena elección. Bueno, empecemos con la pieza buff. Y pues esta pieza buff sí que pesa. Pesa bastante como las otras piezas. El detalle que le han metido a esta pieza es realmente increíble. Muy buenos detalles realmente. Acá en la articulación de la muñeca. Todo normal. Todo tranquilo. Podemos ver que tiene una sola articulación. Una articulación simple en el codo. Y 360 acá normal. Todo normal. Ahí eso se puede levantar todo. Dejemos la pieza abajo a un lado. Y procedamos con los accesorios que vienen a esta figura. Empecemos con la cabeza con la otra expresión. Y pues señores. Quiero que noten bien el detalle. A mi parecer es idéntico al actor. Esta expresión. Molesto. Gritando. No sé qué tipo de expresión sea. Qué brutal. Realmente le han hecho una calca al personaje. Al actor. Y es. Está brutal realmente. Dejemos los accesorios. Vamos a poner esto en otro sitio. Lo dejamos acá. Esa cabeza realmente está brutal. Y pues los otros accesorios que nos tienes con el par de manos intercambiables. Tiene solamente un. Las manos con las palmas abiertas. Está muy bueno el detalle. Se ven las arrugas en las manos. En los dedos. Le han dado amor arácnido a esta. A este par de manos. Hasta está el anillo. Qué bestia realmente. Le han dado muy buen detalle a estas manos. Procedamos con el plato fuerte. Que es la figura. Y no pues señores. Creo que. El esculpido de la cara. Ha sido brutal. Realmente. Es. Igualito al actor. Estoy realmente sorprendido. En esa calca que le han hecho. A este personaje. Empecemos con esta review. Señores. La cabeza está brutal. Igual. 360. Normal. Todo tranquilo. Para adelante. Puede ver hasta ahí. Y para atrás. Pues. Sí. Hasta ahí. Todo normal. Para adelante. Puede agachar hasta ahí. Tiene. Tiene buena articulación. Tiene buena articulación en la cabeza. Tiene buena articulación en la cabeza. Sino que uso. 360. Perfectamente normal. Acá en esta articulación. 360 normal. En el otro brazo. Igual. 360. Todo normal. Tranquilo. Puede doblar hasta ahí. Es lo máximo que se puede. Para el otro lado. Igual. Es el máximo. Por la forma que está. El cuerpo. 360. 360 acá normal. Para el otro brazo. También 360. Articulación doble en el codo. Articulación doble en el otro codo. Igual. Todo normal. Tranquilo. Ni como es que se notan los pines. Por así decirlo. 360 acá. 360 en el otro lado. Igual. Todo normal. Tranquilo. 360 en la cintura. 360 acá también. Todo normal. Para el otro lado. También 360. Una articulación doble en la rodilla. Donde se muestran los pines. Y para el otro lado también. Una articulación doble en la rodilla. En el tobillo normal. Para atrás. Para adelante. Todo tranquilo. Está un poco duro. Pero. Si se puede. Vamos. Si se puede. Si. Todo normal. Todo tranquilo. Pero al otro lado también. Tiene una patada de. Hasta ahí. Menos de 90 grados. Hasta ahí lleva la patada. Para adelante. Y la patada para. Delante de la otra pierna. Es igual. Para. Patada para atrás. Es. Poquísima. Y es por. Molde de la figura. ¿No? Ahora. A simple vista. Se ve. Y si tiene. Ahora. Moviendo la figura. Podemos ver que si. Tiene articulación. Entre el abdomen y el pecho. Pero. El traje. No permite hacer un. Buen uso de esta articulación. No es limitado. O sea. Tenemos la articulación. Pero no podemos usarla. Al 100%. Procedemos a usar. La otra cabeza. En la cual esa expresión. Creo que es. Mejor. La esculpida. Esa expresión. Está mejor para mí. Está un poco duro. Pero vamos. Un poco de. Fuerza. Y ya está. Y wow. Ahí con el dedo. Señalando. Es clásico. De. J. Yonah Jameson. Procedemos a cambiar. Las manos. En este caso. Vamos a cambiar. Por el otro par de manos. La verdad. Ese par de manos. No lo encuentro. Por ahora. Muy uso. Tengo que ver. Como posar. Con ese par de manos. Pero lo que se me ocurre. Ahora es. Ponerlo a correr. En este. En esta. Postura. Con esta mano. Y esta expresión. De rostro. Está brutal. Esta figura. Lo que más. Me ha sorprendido. Es realmente. El rostro del actor. Acá lo podemos ver. Con el. Tobey Maguire. De. La saga. De Sam Raimi. Y acá. Podemos ver. A J. Jonah Jameson. Gritándole. Porque no consiguió. La fotografía. De Spider-Man. Muy bien. Señores. Muchas gracias. Por acompañarme. Esta parte del video. Yo soy el tipo araña. No se olviden. De dejar su like. Comentar. Y suscribirse. Y activen. El botón de la campanita. Para que se les notifique. Cuando se active. Un nuevo video. Sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos. En un próximo video. Y éxitos. En todo lo que se propongan. Adiós. Adiós.